Las tribus sinuit son originarias de las zonas árticas del norte de América y Groenlandia. En su mitología conciben un espíritu maligno al cual en su lenguaje nombran Wendigo, Wittigo, o Wendigo, publicado en 1910, Versa sobre un viaje que emprende el Dr. Katkar junto a su sobrino Simpson en busca de alces para cazar. Para esta empresa se hacen acompañar de dos guías y así se adentran en el bosque con la intención de inocentemente cumplir su cometido. Luego de estar unas semanas sin resultados en un campamento deciden explorar una zona un tanto solitaria al oeste de su posición actual. Aquí el señor Katkar decide dividir el grupo. El joven Simpson debería cruzar el lago de las 50 islas bajo la protección de Défago. El guía no opone resistencia a la nueva orden, sin embargo hay algo en su semblante que a nadie le parece bueno. Luego de esa noche no hay nada más que acatar las órdenes del patrón. El grupo se separa y las cosas a raíz de esto comienzan a tornarse más oscuras de lo que Simpson podría haber imaginado. La actitud de Défago no deja de inquietar. En algún momento de una noche el joven Simpson nota más extraño de lo normal a Défago. El guía está sentado con las piernas fuera de la tienda mirando fijamente algo que Simpson no puede ver. El Wendigo, novela fantástica ligado al terror cósmico, aunque muy ligeramente insinuado. La historia ocurre en los bosques del norte de Canadá. Défago, dijo el joven Simpson. Estos bosques son, ¿cómo decirlo? Un poco demasiado grandes para sentirse a gusto. Tranquilo, quiero decir. La estructura narrativa de esta obra es un poco más complicada de lo que he mostrado en este canal. No por compleja, sino porque tiene un estilo un tanto rústico. Uno sentirá que está leyendo un libro cualquiera. Más bien da la sensación de estar escuchando una verdadera leyenda. Un mito escrito de la viva palabra de una indígena inuita. Esto entorpece la evolución del relato. El ritmo cambia constantemente sin previo aviso, a veces muy acelerado, a veces muy lento. Pero al sacrificar esto consigue una narrativa muy agradable, casi íntima. Es como ser partícipe de una leyenda contada alrededor de una hoguera. El relato es muy confuso. No terminará de entender a los personajes cuando lo macabro ya está sucediendo. Y esto evidencia una incipiente introducción Hay muchos huecos que Blackwood deja que usted tendrá que rellenar. Esto no siempre es por una deficiencia del autor. Esto tiene que ver mucho y depende de cómo se ha manejado. Este tipo de lecturas da la posibilidad de malear la atmósfera a su propio gusto. Es un recurso que poco valoran las personas hoy día y que los autores han dejado de explotar. Hacia el clímax de la obra, el autor cambia completamente el hilo de la historia. Deja su intención de que es interpretado como un terror tangible y apuesta más por el lado atmosférico. A estas alturas los cazadores no le tienen miedo a lo que se pueden encontrar, sino a lo que está desapareciendo. El buen libro de Alguerro en Blackwood. Un libro muy complicado de disfrutar si usted está acostumbrado a los autores exageradamente descriptivos. Pero es muy bueno para estimular la imaginación. Yo soy Carlo y los espero en un par de noches. Gracias por ver el video.